Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, amor No te apartes de mí, amor No te apartes de mí, amor Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, amor Todo amor que te espera en la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, amor 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 No te apartes de mí, amor